La Feria Internacional del Libro de Bogotá tendrá un día más de lo que inicialmente se había anunciado. Del 24 de abril al 6 de mayo, la FILBO 2019 tendrá más de 1.850 eventos. Más de 200 autores de 25 países y 500 escritores colombianos se darán cita durante este evento. Colombia es el país invitado de honor de la FILBO, una conmemoración a los 200 años de consolidación de la República. La aplicación oficial de la FILBO 2019 ya está disponible en la Play Store y App Store. Descárgala para planear tu visita en la feria. Encuentra invitados, programación, boletería online y expositores. ¡Suscríbete al canal!